Ya es Navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad Mi nombre es Silvia, desde Granja Silvia Le queremos desear una felicidad mientras Ya es Navidad, ven a cantar Tu voz junto a la nuestra suena más Un año más de felicidad